Bueno, Fernando Domínguez, Cermotos, aquí preparado para su primer Dakar. Cuéntanos cómo has llegado hasta aquí, hasta esta locura. Bueno, pues como tú dices, una locura que empezó desde niño, desde hace muchos años. Mi pueblo pasaba los motos de Cuenca y ha sido una obsesión año tras año, hasta ahora que por fin se ha abierto una posibilidad de poder venir a jugar a esto y aquí estamos metidos, hasta el cuello. Bueno, he dicho que era tu primer Dakar como competidor, pero ¿algo de experiencia en Dakar africano tienes, no? Bueno, sí. En el 2006 con Toyota España estaba en el equipo de prensa que llevábamos seis Land Cruiser e hicimos un año allí y aquello fue una experiencia inolvidable. Bestial con los coches. Yo lo que me gustaba era las motos, pero bueno, también me vale. Tu experiencia para llegar hasta aquí, que es, por lo que sabemos, muy complicada. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, esto es una locura que empezó poco a poco. A mí lo que me gustaba eran los rallies, pero como nadie hacía rallies, pues bueno, con mi grupo de endureros y tal empezamos a hacer enduro, hacer enduro y cuando podía me escapaba hacer algún rally. Cuando hice el Dakar compré una moto de Isidre Esteve, ese año gané el Campeonato de España de rallies y ya ha sido, pues bueno, por tema económico era imposible correr y de vez en cuando corrí algo y así ha sido, así ha sido, hasta 2015 que volví otra vez gracias a Motodesk y el GPS, gané el Campeonato de Motodesk dos años y de ahí a esto, a esto que ha sido empezar con el Murchi y entrenar, entrenar, entrenar y una locura. ¿Qué expectativas tienes, qué metas tienes en este Dakar? Terminar, terminarlo como sea, cada día, ir a por el día, como siempre he hecho, mi ritmo camionero, no tengo que ganar a nadie, ya no vamos a ganar el Mundial ni vamos a ganar en el Dakar, así que ir al trantrán y terminar. Bueno, kilómetros llevas a las espaldas, por kilómetros no será, solo tiene que acompañar la suerte, ¿no? Sí, kilómetros hemos entrenado mucho el año pasado, la verdad que con el Club de Aventura de Touareg no hemos parado, me preparaba cada 15 días unos buenos entrenos y yo creo que de motos estamos bien y de kilómetros también, un poco de físico así, pero bueno. Ya que estamos hablando de motos, ¿qué moto llevamos para este Dakar? Pues es una Usbarna Rally, que gracias a Concesionario de Madrid de Motos Arribas, que nos apoya, pues hemos podido conseguirla y la verdad que es el misil, es el Ferrari de los Rally y algo bestial, increíble. Bueno, para cubrir, ya hemos hablado un poco de los costes, ¿no? Para cubrir esta aventura es indispensable que tener apoyo de empresas y de estamentos, ¿no? Si quieres agradecer o nombrar a alguien. Pues sí, mira, la verdad es que son más bien amigos que empresas que te apoyan, porque sí he presentado muchísimos dosieres, mucha gente que te dice que sí, que te va a dar, pero llega la fecha y al final nada. Pero bueno, en Cuenca hemos conseguido por la Diputación, la Diputación de Cuenca, el Ayuntamiento de Paloma del Campo también nos apoya, que es mi pueblo, y gracias a Toyota, a Grupo Ben, Motos Arribas, en fin, y bastantes más que ha sido un poquito de ayuda, un poquito, un poquito, un poquito, pues bueno, al final esto se va a poder salir adelante. No sé si podremos volver, porque prácticamente yo creo que cuando vengamos habrá que vender la moto y todo para recuperar algo, pero vamos, la experiencia va a ser increíble. Bueno, ¿algún mensaje final para tus seguidores? Pues nada, que lo vamos a dar todo y que, vamos, que terminamos esto como sea, como sea. Así que vamos a por ello. Duro. Suerte. Gracias. 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 Gracias.